Lo que no miraste es en Destino Celestial la película, lo mirarás ahora, tras cámara con Pedro Vargas Films Pedro Vargas Films ¡Alto! Policía del futuro ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué hizo? Yo no he hecho nada, no he hecho nada, yo no tengo nada Acción ¡Corte ahí! ¡Acto! Policía del futuro ¡Acción! ¡Dale! Policía del futuro, tu sentencia es morir ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Yo qué hice? Homicidio a primer grado, violación a primer nivel ¡Acción! ¡No, no, no! Yo no he hecho nada, yo no he hecho nada ¡Acción! ¿Pero por qué mataste a mi niño? ¿Por qué lo mataste? ¿Por qué lo mataste? ¡Acción! Tu destino, tu sentencia es morir por tu mala coja ¡Bajo! Bueno, estamos aquí con el elenco completo de la película Destino Celestial Parte 2 Pedro Vargas juntamente con Producciones Films Estamos ya acá en el barrio La Odisea, Viruaca, Apure, Venezuela Grabando producción de la película con el carro, un camaro Estamos haciendo ya los ajustes para comenzar la escena de hoy Con los policías y la parte del narcotráfico Según la presentación editorial de la historia de Destino Celestial Recuerden, esta película es creada en Viruaca, Estado Apure, Venezuela Así que no se pierdan el trailer original esta noche